Me decía Vicky, Vicky y hija, que están con el tema de la escuela digital, ¿no? Sí, bueno, estamos en eso, así como preparando todo, ya se está haciendo, o sea, todo eso para iniciar, porque la verdad es un tema muy interesante, porque a nivel mundial, digo, no hay tanta información todavía en redes y eso, entonces yo creo que estamos en un momento bueno. Y aparte, pues tenemos ya la actividad de 30 años, pues ya le sabemos, entonces, bueno, capitalizar toda esa experiencia que tenemos y ese conocimiento ya a transmitirlo de otra manera diferente, que es lo de ahora. Al tema digital. Eso. ¿Y qué es lo que quisiera hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿Cuál es tu idea? A ver, platícanos, porque yo les decía a Vicky, pues yo les puedo ayudar y la idea de hoy es tratar de ayudarles en lo que yo sé hacer, que es como el embudo de ventas, que es como después, ya que tengas la plataforma, que me decía que ya casi está, ¿no? Sí, estamos terminando de armar los cursos con Pai, que nos está haciendo todo real. Sí. Y ahorita aprovechamos con varios de nuestros maestros que no se habían animado, les dijimos, ¿verdad? Vamos a hacer unas como minicápsulas para estas semanas que no vamos a tener actividad en la escuela. Sí, es el momento. Están sumando actividades. Y de hecho ahorita venimos de la escuela justo, estábamos haciendo uno de cómo depurar tu armario y cosas así. Entonces, como que los maestros como que se están empezando a animar y queremos empezarlos a jalar también para que ellos nos den cursos, porque ahorita los estábamos haciendo con egresados. Ok. Entonces, como que fue justo el momento y dijeron, bueno, va y les está gustando. Sí, sí, sí. Entonces, queremos ahorita hacer cursos rápidos. Sí. Algo que sea, que les deje una enseñanza práctica. O sea, que lo toman y digan, ok, ya puedo hacer esto, me puedo meter al otro, ¿no? No, nada así como hay algún día. Y, pero tu idea es hacer la universidad ahí, hacer módulos, que la gente en Australia se meta y diga, yo quiero aprender online y hay el módulo 1, módulo 2, o me quiero ir a la carrera de, no sé si hay como diferentes carreras. O sea, tienes la idea de hacer una universidad online, todo online. Literal. Y toda una cosa te lleve a la otra, ¿no? Igual y tomas esta parte, pero bueno, luego va sumando para tomar ya un curso más en forma, o una carrera, o entrar a la licenciatura. La idea es, por ejemplo, ahorita tomas un short course, te gusta, ¿no? Entonces, puedes después tomar ya como que la materia completa en el mismo, o sea, dentro de la misma plataforma. Sí. Y si tomas esa materia completa, luego tomas, no sé, 20 materias o 36 materias, entonces terminaste ya la licenciatura. Sí. O sea, ya terminaste todo. Pero bueno, es poco a poco ir haciendo todos esos módulos. Y tú le vas a dar un certificado, o sea, todo es igual. Pero lo vamos a dar privado, como hacen, o sea, casi todas las escuelas en Europa. Es que aquí el tema de la C, es un tema huge, ¿no? Estaba platicando la otra vez con esa Rafa, ah, pues a Rafa Paz, sí lo conoces todo el día, ¿no? Bueno, estaba platicando con Rafa y él trabajó en Centro, en la de México. Y ellos no tienen CEP. O sea, te cobran más caro que el TEC y ellos no tienen CEP. Pero es que realmente para estas carreras creativas, o sea, la Secretaría de Educación no se requiere. No, yo también creo que eso ya no. Pero aquí estamos así, entonces la idea de hacerlo en línea, uno, es para llegar a... No, porque la CEP es solo en México. Sí. Pues tú vas a venderle un curso a alguien que está en Perú. Exacto. Entonces no tiene... No puede ser nada. Nosotros vamos a expedir los títulos por nosotros. Y lo que estoy haciendo cuando he movido a Europa es hacer como alianzas con otras universidades de Europa que nos puedan como avalar esta universidad. Sí, sí, sí. Y así está más cool. No, y es que teniendo la cantidad de créditos que sean comprobables, pues puedes seguir una maestría, lo que quieras, ¿no? Estudios en cualquier universidad. No necesariamente porque diga, trae un señor de CEP, puedes entrar a hacer una maestría. No, nada. Claro. Entonces nosotros hace 30 años justamente empezamos a profesionalizar este... Pues esta área de la moda. Sí. Porque antes era puro cógele como puedas y a ver qué te queda, ¿no? Entonces nosotros hicimos toda una estructura y nos incorporamos a la Secretaría de Educación y bueno, elevamos los estudios hasta el nivel de licenciatura. Y que fue muy interesante y un legado más bueno para el país, ¿no? Pero ahorita ya eso ya quedó atrás. La educación en el mundo ha evolucionado muchísimo y la Secretaría de Educación está así, ¿no? En otro... Vale, perdón. En... Ajá. Sí, bueno, en la regreso. En la era dinosaurio, ¿no? Sí, sí, entonces ya se volvió como el mundo cambió tanto, va vertiginosamente avanzando. Y la Secretaría de Educación, tú metes un programa, por ejemplo, ahorita, te lo certifican y todo, y hasta que no transcurre, si es de cuatro años, cuatro años, después puedes ver qué le puedes poner, qué le puedes quitar por antes, ¿no? Entonces dices, híjole, ya no, ya no estamos en eso. Y eso, bueno, la verdad, es lo que siempre como que discutimos, porque de que las veces que yo me voy a Europa y que estudio allá, le digo a mamá, es que hay que meter esto, hay que meter lo otro. Nada más, sí, pero no podemos cambiar un plan de estudio de C, porque quiero, ¿no? O sea, sí les podemos dar materias adicionales, pero ya tienen una carga... Sí, claro. ...muy intensa, no los podemos tener, claro. Ya también no son nueve materias, dices cómo les metes nada, ¿no? Sí, gracias. Entonces ese es el problema con nosotros, por ejemplo. En cuestión económica se vuelven costeables, o sea, se vuelve... Que bueno, ahí ya nos olvidamos de eso. Inoperante en todos los sentidos. O sea, ya la SEP nos olvidamos de eso. Ya no. ¿Y qué te contó Vicky de nosotros? A ver. Pues mira, nada más sé que Tito es uno de los mejores mercadólogos que hay a nivel mundial. ¡Esa chinga! Dice, como, ¿qué tal? Contrata, me da de P. Así de, nada más. Y dijiste, bueno, a ver qué. Esta, Vicky. Tú le dije, quiero, por favor, le daba un poquito. No, platicamos bien. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos con tu escuela? ¿Cómo se va a llamar escuela, academia? Pues mira, a nivel mundial yo creo que sería una fashion school o algo así. Es de online fashion school, que ya tenemos el nombre, de hecho. Y tenemos el, la página web y todo. Es de online fashion school. ¿Ya está activa? No, todavía no está activa. Ah, ok. Pero, híjole, no, no, no lo tengo aquí. Este, está de online fashion school y te digo eso a través de Teacha Boy. Sí. Y ahorita van a hacer los ocho cursos. Pero principal, pues era el tema de, de venta, ¿no? De, de, de la nueva forma de venta. Pero, ¿qué es lo que quieres lograr con, con esa escuela? O sea, lo primero es saber cómo la ves, qué quieres, la quieres ver a nivel mundial, la quieres ver a Suramérica, la quieres ver en México, porque de ahí parte todo. Claro, la intención que tengas, ¿no? Claro, el sueño, ¿cuál es el sueño? Pues mira, realmente es grande. Digo, ¿por qué no hay que soñar chiquito? Sí, perfecto. Hay que soñar en grande. Entonces, que sí se conozca a nivel internacional, por supuesto. Que, este, pues nosotros aquí en México podemos aportar mucho. Aunque pareciera que no, pero sí podemos aportar mucho a la moda internacional. No, parece que sí. O sea, 30 años era lo que decía Vicky, tienen todo. O sea, lo más difícil de repente es el conocimiento. Ya lo tienes. Sí, sí, porque mucha gente diría, ay, bueno, pero Europa y no sé qué nombre. Pero, pues, y México también, o sea, tenemos mucho que aportar realmente, ¿no? 100%. Y hay mucha comunidad, tanto de habla hispana que, no necesariamente porque las profesionamos en español, sino porque entienden la ideología, ¿no? Y entienden la creatividad y entienden el lenguaje latino en todo el mundo. Entonces, creo yo que sería muy, pues, muy beneficioso para mucha gente. Ok. ¿Y qué sientes que los puede diferenciar? ¿Qué sientes que puede ser la diferencia entre elegir la escuela de ustedes a que escoja cualquier otra que haya? ¿Cuál le va a ser el diferenciador que tienen? ¿Y cuál tienen? ¿O cuál es el planeado? Ajá. Bueno, así como que hayamos ya puesto a hacer toda la estrategia y tener claridad en sí, totalmente no. Pero yo pienso que sí nos puede diferenciar una, que precisamente el haber tenido el contacto 30 años con chavos, pues, sí sabemos como qué quieren y hasta dónde quieren ir, ¿no? Ok. Entonces, pues, obviamente llevarlos a que sean ellos exitosos, ¿no? A que tengan sus empresas, que sean emprendedores, pues. Sí. El área de negocios, ¿no? Que nuestros estudios no son... Ok. Lo que yo les enseño hoy, te va a servir hoy, mañana y siempre. Haz de cuenta que estamos haciendo una... como tipo aceleradora de empresas y de hecho justo ahora, con los que se van a graduar ahorita, con ellos vamos a empezar, es la primera generación que lo hacemos, pero en físico, o sea, sí, ¿no? Como que vayan a la escuela. Este... se llama Fashion System and Business. Y nosotros lo que vamos a hacer es... ...desde la escuela, enseñarlos a tener ya su propia emprendimiento y poder... Todo el que se llama así termina con su emprendimiento. Eso es. Que ya lo hacemos, pero no lo hacemos como tal en una materia, sino como que durante los cuatro años los vamos alentando a que sean emprendedores. Y ahorita, por ejemplo, hicimos un hashtag que se llama Emerging Designer. Entonces, cada mes subimos a un Emerging Designer que ya tenemos, porque tenemos a muchos chavos en la escuela que mientras están estudiando, tienen ya sus empresas. Y algunos de ellos se meten a estudiar con nosotros porque quieren, obviamente, darle un switch de negocio y de profesionalidad. No, y hasta de innovar. O sea, tienes que estar innovando. Si yo tengo mi escuela de negocios o mi... Claro. Yo tengo que estar innovando en el tema de moda y qué tendencias hay. Ahorita es lo que... Ese es un punto, bueno, creo que de diferencia que tenemos. Ok, sí, está padre. Y la otra es que también, o sea, todos estos 30 años nomás conoce a N cantidad de personalidades de la industria que te imagines. La finalidad de la plataforma es que estas personalidades de México nos den los cursos para poderlos sacar al extranjero y así internacionalizar la moda mexicana, que eso es para nosotros lo principal, internacionalizar la moda mexicana. Y ahí queremos llegarles, nada más que no lo hemos hecho porque obviamente se necesita meterle, ¿no?, inyecciones y todo esto, porque hay que pagarles, te cobran carísimo. O sea, ya sí se da un susto. ¿A quién? O sea, a las personalidades de México. A los diseñadores más importantes. A las todos, ya sé, sí, ¿no? En México ya están bien... Digamos que ellos van a ser como parte de tu... Ellos van a ser como los coach, exactamente, para afuera. Van a ser tus embajadores de la escuela para allá. Los mejores de México, junto también obviamente con diseñadores egresales de nosotros. Obvio, este, sacar la plataforma. Es de la comunidad de las plataformas, ¿no? Y que ahí es donde vamos a... Pues nadie más va a tener eso, por ejemplo. Sí, por supuesto. Qué interesante. Eso es tan cool. Pues mira, les voy a contar qué es lo que yo veo en el mundo actual. Yo llevo ya muchos años dedicándome a esto. Te platico un poquito de lo que hacemos. Yo tengo una agencia de emprendimiento, pero lo he enfocado en el tema Millennial. Yo me he enfocado mucho... Yo le enseño a la gente, a los emprendedores, a cómo iniciar su negocio, cómo crecer su negocio, cómo hacer que el negocio funcione solo y cómo hacer que se metan fuerte al tema digital. Que ahí yo creo que yo soy de los pocos que lo hacen en habla hispana, en el mundo, que les enseña todo eso en conjunto. Hay unos que son muy buenos coaches de negocios, pero no están entendiendo el poder de la marca personal, del branding, de usar toda la tecnología digital para crear marca. O sea, eso que tú me estás diciendo de que te cobren, eso te cobran. La gente cobra personalidad porque le cobra a las empresas o a las marcas que no tienen branding. Por eso cobran, ¿no? Entonces, si yo soy Tito, yo soy una personalidad en mi mundo del emprendimiento, que yo así soy, yo soy uno de los mayores influencers a nivel mundial de habla hispana, en el mundo de emprendimiento. A mí me invitan a dar una conferencia X escuela, ¿no? Si es escuela, yo detecto que tiene buen branding, que tiene muchos seguidores en redes, y me dice, Tito, no tengo presupuesto porque nosotros no pagamos, pero yo me meto y veo que tiene buen branding, ¿tú crees que voy o que no voy? Claro. ¿Me conviene ir o no me conviene ir? Sí, claro. Claro que me conviene ir, pero si a mí me invita una escuela que no tiene buen branding, que no tiene fuerza en redes, pues te cobro, claro, así porque te vas a subir a mis seguidores y yo te voy así gratis, entonces no tiene sentido. Nosotros tenemos ya dos años, este es el tercer año, creo, de hacer Modstit Talks, las pláticas que te han contado que te quiero invitar, cada mes hacemos una Modstit Talks con alguien que, algún, algo, ¿no? Sí. Es que, profesionaliza en algún área, pero, por lo general, siempre es un egresado y un especialista, y los traemos de varias partes de la república, y ninguno nos ha cobrado hasta ahorita. O sea, ya sea, o porque conocen a mi mamá, o porque conocen la escuela, o porque quieren venir a Morelia, o whatever, pero ninguno nunca nos... Lo más que hemos llegado a pagar es viáticos de que tu camión de Guadalajara... Pero, ahora, la, pero la diferencia, la diferencia está en Modstit Talks y TED Talks. ¿Qué es lo que ha hecho TED Talks? ¿Ubicas TED Talks? TED Talks. ¿Cuál es la diferencia con... Acabamos de ver que dio la plática... ¿Quién fue? Ah, sí, sí. Sí, ¿no? Ajá. Digo, nada más como para que vaya, se vaya quedando claro todo, ¿no? TED Talks. Sí, claro. TED Talks tiene 23.6 millones de suscriptores. Para yo dar una plática en TED Talk, yo mando una solicitud, y se va ahí a fila. Sí. Esa es la clave. ¿Cómo le hago que la gente ruegue por dar una plática contigo? Sí, sí, sí. Y cuando ruegan, es ruegan, o sea, si a mí me hablan y me dicen, Tito, tenemos un espacio para que des una TED Talks en Londres, pero tú te encargas de ver cómo llegas aquí. Yo voy. O sea, a mí me cueste 15 mil pesos el vuelo, el hospedaje, voy a ir. Ajá. Simplemente, ¿por cuál razón? Porque me voy a subir a una audiencia de 23 millones. Entonces, mi marca personal se revoluciona. Esa es la clave del branding. Y eso es lo que muy pocos emprendedores en el mundo entienden. Muy pocos. La mayoría, y el emprendedor está enfocado a ser vendedor. Son vendedores. Y no está mal. Porque las ventas te generan flujo efectivo y te dejan sobrevivir. Pero son muy pocos los que invierten tiempo en crear branding. Que era lo que te decía. Sí. Y vi que me preguntó, ¿y cómo se genera branding? O sea, el branding es difícil porque requiere paciencia, constancia, tiempo, y es una estrategia mediano y largo plazo. Sí. Pero eso es lo que en algún momento, por eso lo primero que yo quiero preguntar es, ¿cuál es tu sueño? Ajá. ¿Qué es lo que quieres lograr? Quiero ser una empresa muy reconocida. Entonces, sí gran parte de tu tiempo, dinero y energía, porque son las tres cosas, tiempo, dinero y energía, se tienen que dedicar a crear branding. Y no es magia, ¿no? No es magia. Entonces, digo, ya llevan 30 años, hay mucho camino avanzado, tiene muchos contactos. Entonces, tristemente, van lentos, creo yo, en la parte de crear el branding. Ajá. Muy bien. Y me refiero al branding digital. Sí, claro. Porque lo físico, me queda claro que lo hacen espectacular. Me ha tocado ir a pasarelas, me ha tocado, veo su profesionalismo, las dos son una máquina, o sea, son espectaculares. El tema es que creo que muchos se han quedado fuera en el tema digital. No se han quedado fuera, pues van más lentos. Y no están entendiendo el poder de cositas como esto. Claro. ¿No? De crear un branding. La gente ruega por ahí. Yo ruego por ahí. Yo no he tenido todavía la oportunidad de ir a una TED Talk y está en mi lista de opciones. Y a dónde va, está en mi bucket. Y lo que me toque hacer, pagar o hacer. Ahí está. Claro. O sea, obvio. Pero a mí me invitan a universidades. Oye, Tito, ¿quieres venir a dar una plática? No tenemos presupuesto. Es mi tiempo. No me conviene. No, no voy. Mi presupuesto es tanto, si te conviene. ¿Sí me explico el punto? Sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú haces esto en el mundo que ustedes van a entrar, pues yo llevo mucho tiempo dedicándome a esto. Bien. Y conozco a muchísimas personas que son expertos en temas de negocios digitales, universidades digitales. Esto es un mundo divertidísimo, pero sí tienen que entender que hay que darle un cambio a ciertas cosas. Ejemplos. Tú haces una universidad virtual. Me encanta. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Empezar a crear branding. ¿Cómo crearía branding? ¿Qué estrategias tendría que hacer ya para hacer branding? Que yo empezaría a hacer ya. Porque estás ahorita creando lo que necesitamos, que es el producto. Pues esto se requiere. Esto se está creando ya. ¿No? Hacer los videos. Sin eso no podemos vender nada. Y vamos diversificando los productos. Y esto no va a parar nunca. Esto no va a parar. Y lo increíble de ustedes es que estos productos no los creas tú. ¿Los crea quién? Pues otras personas. O sea, no estás dando todas las pláticas tú. Las da otra persona. Entonces, eso es lo increíble. Eso es lo increíble de TED Talks. TED no da las pláticas. No es el CEO dando las pláticas. ¿Quién es el que da las pláticas? ¿Sabes cuánto gana TED en YouTube? O sea, no tengo el dato exacto, pero TED no... Por las reproducciones. Por las reproducciones en YouTube, no gana menos al mes de fácil 500 mil pesos. No gana menos de eso. Menos de eso no gana. Por YouTube. ¿Y quién crea el contenido de eso? Su comunidad. El dueño no hace nada. Son mago. Y aparte ni les paga por ir a dar las pláticas. No les paga. No es como que... A lo mejor ponle que a uno que otro que sea muy importante para branding. Este me conviene, lo traigo porque le va a dar más fuerza. Entonces me traigo a un Bill Gates. Porque este sí me conviene. Este sí le mando el avión. Ahí sí. Pero mientras traigo una fila de gente que dice, yo voy a donde fue Bill Gates. Claro. Obviamente. Y así hay muchas comunidades, ¿no? Por ejemplo, esta es una. Vialab. Vialab es una comunidad de emprendimiento que la creó esta persona que se llama Jürgen Clarich. Y justamente lo que hace es subir cursos. Y hay cursos de personas aquí que tú puedes comprar. Ajá. Tal cual. Esta está hospedada en Lidgots. Y creo que ya la van a conviar a Hotmart, que era lo que te preguntaba. ¿No? Entonces estos son cursos. Esto es una de las cosas que tú vas a hacer. Uno de los productos que tú vas a hacer. ¿Pero Hotmart nada más es un carrito o es todo un... Tiene toda la opción también. O sea, tiene toda la opción. Ya. Que la podemos ahorita abrir. Porque aquí hay mucho negocio. En el tema digital, o sea, lo mejor que les va a pasar es hacer esto. O sea, si ahorita te va bien, no tienes idea de cómo te va a ir. O sea, esto es en serio. Muchas veces no lo dimensionas. Porque ganas dinero por YouTube. Ganas dinero por un podcast. Ganas dinero por afiliados. Ganas dinero por los cursos que haces. Ganas dinero por todo. Y las marcas quieren ser patrocinadores. Y empiezas a dar conferencias a nivel internacional. Y entonces te van a invitar a ti a dar una conferencia a nivel internacional. Que no vas a dar gratis. Que les vas a cobrar 5 mil dólares. Porque eso paga más vuelos y todo. O sea, cuando tú estás en el mundo digital, el mundo se abre para todo. Y eso es poderosísimo. O sea, yo cuando entré aquí, mi mundo cambió. ¿No? Entonces, Hotmart es otra plataforma. Pero ahorita les enseño eso. Aquí lo que quiero es que vean ideas. Que el contenido, el 80% del contenido no es del creador Jürgen. Y él vende aquí. Aquí hasta a mí me tiene. Mira, esto soy yo. Aquí tengo un curso. Aquí tengo yo muchos cursos con ellos. Este, este. Entonces, a mí me contrataron. Me dieron un pago de una vez. Este se llama, cómo crear un plan de mercadeo para mi emprendimiento por Tito Galvez. Cómo conformar un Dream Team. A mí me interesa muchísimo estar con ellos. ¿Por qué crees que me interesa mucho estar con ellos? Porque te vas a su YouTube. ¿Y cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos suscriptores? 1.26 millones de suscriptores. Entonces, a mí me hablan y me dicen, Tito, ¿quieres venir a dar una plática gratis? Pues 100%. 100%. Porque yo me subo a su comunidad. Y desde que yo entré a su comunidad a dar pláticas y cursos, a mí me empezó a ver gente en Bogotá. Bueno, gente en Colombia, gente en Perú, gente en Chile. Y entonces, mi negocio se amplía. Y esa es la clave. Entonces, tu objetivo, yo creo yo, tendría que ser empezar a trabajar en crear branding. Porque el negocio, esta es la palabra clave que yo creo que se tienen que llevar hoy. La palabra clave se llama crear comunidades. Ese es el negocio. Este es su negocio. Esto es donde se tienen que enfocar. Ustedes no tienen que vender cursos, no tienen que vender licenciaturas. Ese no es el negocio. Su negocio es crear comunidades del mundo de la moda. Así funciona el internet. Del mundo de la moda. Este es su trabajo. Ese es el trabajo de ustedes como las dueñas de la empresa. Esto. No haces otra cosa. No vendes. Dejen de vender. La gente se convierte en vendedora. No vendes. Te enfocas en ayudar, en ayudar, en ayudar, en ayudar. Y cuando ayudas, ayudas, ayudas sin pedir nada a cambio. La gente te empieza a seguir, a seguir, a seguir. Y empieza a crecer la comunidad y la comunidad. Y entonces ellos solitos tocan la puerta y te dicen, muero por ser parte de tu empresa. Muero por ser alumna. Muero porque Vicky me enseñe. Muero porque ese maestro me enseñe. La gente a mí me ve en YouTube aquí en Vialab y la gente dice, aquí estoy yo, ¿no? Vialab, Tito. Ese es uno. Yo tengo cinco ahí. Ok. ¿No? Y la gente dice, le escribe a Vialab. ¿Qué hago para que Tito sea mi mentor? ¿A dónde tengo que ir a verlo? No me importa. Es mágico. Y ese video yo no vendo absolutamente nada, ¿no? Vamos a ponerlo. Es un video donde yo no vendo. Esto lo grabé en Lima, en Perú, en el estudio de ellos. ¿Quién crees que pagó el vuelo y todo por ir? Yo. Claro. Porque me interesa. Y es un video de una hora. Pero eso lo tuviste, lo subieron y... Y me ven un millón de suscriptores. Y entonces yo abro mercado en otras zonas. Entonces yo no vendo absolutamente nada en este video. Jamás te digo, ¿quieres que te asesore? Contrátame nunca. Porque eso ya no funciona. Mi trabajo en todas estas comunidades es crear comunidad. Entonces esa comunidad se va a la comunidad de Tito Galvez. Y así yo crezco mi canal. Y entonces yo ayudo, ayudo, ayudo. Y llega un momento en el que ellos tocan la puerta. El branding es así. Dejas de vender. Ellos dicen, oye, yo veo por todos lados que eres una escuela de moda. Y veo que estás con estas personalidades. Y me imagino que has de ser carísima. ¿Qué se tiene que hacer? Pues en verdad no somos tan caros. Tenemos becas. Y ahí ya es el trabajo, ahora sí, de venta. Sí, ya es al revés. Convencerlo. Tú no tienes que... En esta era, en esta era... Claro, en esta era me decía Vicky. Acabo de ir a... ¿A qué pinche pueblo fuiste? A muchos. ¿A Tarímbaro? ¿Qué me dijiste que había porches y no sé qué? A Tacámbaro. A Tacámbaro. Fui a Tacámbaro a hacer prospección. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo fui a hacer prospección en algún lado. No es... Mi prospección es aquí. Eso es old school, 100%. Pero está bien porque no han trabajado en esto. No, no te queda de otra. O sea, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No sé de dónde saco ventas. O sea, no te digo ya no lo hagas. Lo que te digo es empieza a trabajar y dedica ahora más parte de tu tiempo. O sea, agarras tu agenda y de esto voy a ir a Tacámbaro a ver cómo me va. Y dos horas voy a dedicar a crear branding. Sí, esa transición. Esa transición tienes que hacerla pero saliendo de aquí. Porque cada día que pases te estás tardando más. Entonces, una cosa es estar creando productos. Eso es muy válido. Otra cosa en el día es estar haciendo ventas. Está bien, era dinosaurio. Está bien, no te queda de otra. Y otra parte del día es... Y la otra parte del día es crear branding. Pero ya. Pero ya. Pero ya, claro. ¿Cuántos años tienes, señora? ¿De qué edad? ¿Cuántos crees? No, pues yo creería unos 30. Al doble, mi hijo. 60. Le queda la mitad. Le queda la mitad. Sí. Y yo le digo esto porque hay mucha gente que me toca de 40 para arriba que son... Que no les gusta este tema. Se cierran. No, yo no nací en esta era. Yo no... Ya me voy a morir. Hay gente que me ha dicho... Hay gente que me ha dicho de 60. ¿Para qué? Ya me voy... Putes, ¿en serio? Con todos los avances que hay... Digo, ahorita estamos en un tema que hay que cuidarnos, pero con todos los avances que hay, te queda la mitad de vida. Claro. Claro. ¿No? Y aparte de lo que te quede, oye, pues ni pienses en eso, ¿no? Pero hay gente... Hay gente así, ¿eh? Hay gente... Lo vivo. No, yo no. Yo prefiero seguir saliendo y irme atacando todo el día al peligro a ver cómo me va. Hay otros que estamos aquí desde casita prospectando en Perú, ¿no? Prospectando en Perú, en Colombia, sin prospectar. O sea, haciendo contenido de valor. Dando videos, videos, videos. Y eso es lo que hago. Entonces, yo les voy a enseñar, por ejemplo, el mío. Este es el canal de Tito. Tito Galvez. Vamos a verlo. Tito Galvez. Aquí hay 123 mil, ¿no? Ahí vamos. Pero tú te metes al canal y el canal, pues son puros tips. Puros tips. O sea, el 90% del contenido son tips. Entonces, aquí yo te doy un video que dice, vamos a buscar uno. Pues aquí, aquí. Pues este, pues. Ideas rentables. Y aquí lo único que salgo haciendo es dar tips. No vendo en ningún momento. Ah, bueno, este es, mira, un podcast que hicimos. Ah, es que hay música de fondo. Pero lo único que hago entonces es dar tips. ¿Para qué? Para crear comunidad. Ajá. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Entonces, ahorita lo que tendríamos que empezar a hacer, que sería mi consejo que empiecen a hacer ya, pues yo abriría inmediatamente las redes sociales que son más importantes para ustedes, donde se crea comunidad. Yo abriría un podcast. ¿Pero podcast en dónde? ¿En Spotify? Sí, este podcast lo abres en las principales, que es iTunes y Spotify. Pero al final hay plataformas que te dejan mandarlo a todas. Estas son las más fuertes. Ok, ok. Pero tú lo mandas a todas. Ah, ya te entiendo. No pasa nada. O sea, tú te vas a meter a una plataforma para subir el podcast, etcétera, y ahí te va a dar las opciones de que lo mandes a iHeart Radio y a un montón de podcast. Todo esto, ¿cuánto crees que cuesta, Vicky? Hacer, dar de alta un podcast. Cero pesos. O sea, abrir esto es cero pesos, subir contenido te cuesta cero pesos. No necesitas dinero. Antes, si querías grabar un programa de radio, si tenías que pagar una cabina y la renta de la cabina. Hoy en día, pues, tienes a lo mejor un micrófono con una cámara o, pues, computadora y un micrófono tal cual, y con eso haces tu podcast. Tu inversión es de cinco mil pesos. No, eso es nada. Entonces, fíjate, yo le daría una vuelta en algún momento, si tengo un lugar físico, a crear hasta una cabinita de podcast para tus alumnos. En donde graben y cada, en tu business school que vas a hacer, en tu business school, si no les enseñas esto, no eres una business school de la era milenial. O sea, a mí me sorprende todavía que en las escuelas no enseñen en todas clases de podcast. Es el mundo actual. Que no está haciendo podcast, está básicamente fuera. No está aprovechando. Entonces, podcast sería obligado. ¿Cómo se va a llamar el podcast? Pues, tú le inventas un nombre, ustedes son muy creativas, entonces, tú decides si se llama, pues, vas a tener un producto que es las Fashion Talks. ¿Cómo se llama? Ajá, Modsteel Talks. Modsteel Talks. Esa va para YouTube. Perfecto. Eso va para YouTube. Para el podcast, crearía otra estrategia. ¿Qué estrategia crearía? Pues, crearía entrevistas. Entrevistas de moda. Y entonces, te inventas un nombre ahí, con lo mismo, ¿no? Mi podcast se llama The Tito Show. Entonces, The Tito Show es el nombre del podcast, así como este. ¿Y de qué trata el podcast? Pues, es puras entrevistas. Porque así el contenido no lo creo yo. Claro. Tú invitas a alguien y... Que haga el contenido para mi podcast. Sí, porque... Entonces, ¿cómo le hago? No pueden venir toda la gente a Morelia. Yo agarro, yo me meto a Zoom, plataformas como Zoom, y desde Zoom hacemos una llamada, se graba, videollamada, y tal cual. Por aquí creo que tengo una que hice con Gerardo, déjame ver si está aquí. Creo que es esta. Este tal cual, es un podcast que hice con un experto en ventas en Tijuana, y la grabamos en podcast, mira. Ah, claro. Y hay pedacitos donde, por Zoom, ahí se ve, a ver dónde sale, mira. Zoom te da esa magia de hacer el switch. Se graba, y yo ya tengo esto, que yo lo subo a YouTube, y este episodio, obviamente, también está en podcast. Y yo solamente llevo la línea. Sí, entonces, él me está dando contenido todo el tiempo a mí, y los invitados. Podcast, yo lo recomiendo mucho, mucho así. Que sea un tema de, más de entrevistas, pero puedes hacer tips de repente también, y cositos así que sea la vanguardia. Pero esto te va a dar mucho branding. Ok. YouTube, entonces yo abriría un podcast, abriría un YouTube. Muy fuerte, o sea, muy fuerte. Tendrías que estar creando contenido mínimo tres veces a la semana. Podcast, mínimo una a la semana. El podcast, uno. Y vas haciendo tus días de podcast. O sea, le vas poniendo branding. Entonces, va a ser los lunes de podcast, por decir algo. Podcast, todos los lunes. ¿No? YouTube. YouTube va a ser lunes, miércoles y viernes. Y luego vas a ser un obligado, tienes que hacer un newsletter. Newsletter. Esto está tomando mucha fuerza, ¿no? El mail es como la cucaracha del marketing. Nunca se muere la estrategia del mail. Entonces, yo haría un newsletter que mandaría los sábados, por decir algo. Y les mando a toda mi base de datos un mail que es como, es un blog. Son tips. Las diez tendencias de moda para marzo. Y esto es una newsletter. Nunca vendo, ¿eh? Nunca vendo. Aquí nunca vendes. Esa es la clave del brand. Esto no es contenido que te puede servir y que tú compras. Noventa por ciento de lo que vas a hacer aquí es contenido de valor. Diez por ciento vendes. Diez por ciento dices, chicos, ¿qué creen? Acabamos de abrir una nueva carrera en donde vas a aprender a hacer esto. Estas son las tendencias, ¿ok? Y entonces vamos a lanzar un nuevo producto digital. Y para lanzar un nuevo producto digital, pues tienes que ir aprendiendo esas estrategias. No sé si tu programador les va a hacer ese marketing donde haces las estrategias de lanzamiento. Cuando hagas tu escuela, tu escuela que vas a abrir, no la puedes abrir así nada más. Tienes que preparar un lanzamiento digital. Y el lanzamiento digital lleva, vamos a abrir tal fecha, paga ahorita, un mes antes y recibes X precio. 15 días antes, otro X precio. Y vas creando el lanzamiento. El lanzamiento, pum, se abre el primero de junio. Y entonces la gente lo está esperando y vas agarrando ventas desde antes. Sí, justo eso es lo que ya habíamos platicado de ese tema. De antes de tener, obviamente, hasta incluso algunos cursos 100% terminados, los podemos empezar a vender de antes, ¿no? Con cierta estrategia. Siempre con lanzamiento. Todos los cursos que hagas, lánzalos con lanzamiento. Haz una estrategia de lanzamiento. Es que todo el mundo online lleva, son estas estrategias las que te van a enseñar todos en los embudos de venta. Y de ahí viene tu embudo de venta. ¿Y qué es un embudo de venta? Pues es cómo voy a vender embudo de venta. ¿Cómo voy a vender? Deja a ver si encontramos una imagen aquí en Google para que sea más visual. Embudos de venta. Te iba a preguntar antes. Pregúntame. Es que no te interrumpí porque dije, bueno, a lo mejor ahorita dice, pero. Sí. O sea, mi pregunta es, a ver, entonces ya tienes tú tu página de YouTube y estás metiendo todo eso. Sí. Pero, o sea, ¿cómo vas generando seguidores o creando audiencia o ganando audiencia? Es como Facebook, Instagram y tal, que le metes dinero y entonces te empiezan a, o cómo. Hay muchas formas de crecer seguidores en cualquier red social. Vamos a suponer en YouTube. Lo que haces para crecer seguidores en YouTube, una puede ser pagar, como todo. ¿Cómo pago? Pues le pago a Google AdSense, que de Google y YouTube es lo mismo. Entonces yo le pago a Google para que ponga publicidad en otros videos que tengan que ver del tema. YouTube es poderosísimo, la gente no sabe usar YouTube, pero yo puedo hacer que un video de tu empresa, mi empresa de moda, se vea en la página de una influencer que tú quieras de moda muy fuerte. Entonces cuando ese influencer suba un video, tú puedes hacer literal que tu comercial o tu video, lo que tú quieras, lo pongas en su canal y ya ves que cuando sale un video de alguien primero sale un video de comercial. Que tu comercial salga en el video de ese influencer. ¿Y quién, o sea, quién nos puede ayudar en esa parte, por ejemplo? Porque eso no lo sé hacer yo, ¿sabes? Y aquí no, ¿quién nos puede ayudar a hacer eso? Pues nosotros. ¿Tú? O el que no, o tu socio. Marcos es mi socio, o sea, todos nosotros, Marcos me ayuda en esa parte, o sea, si un día quieren que hagamos esa parte, nosotros hacemos toda la publicidad, nosotros hacemos Facebook Ads de todo. Marcos lo que, o sea, con lo que platicé ahorita con él es lo de Facebook y lo de Instagram, ¿no? Pero lo mismo es en YouTube y lo mismo es como monetizar en YouTube y, o sea, cada red social tiene su forma, tiene su estrategia. Ajá, sí, claro. Entonces tú decides, o sea, Marcos te lo pasas y él te va a capacitar a ti para que tú lo hagas. Si en algún momento dices, yo ya no lo quiero hacer y quiero contratar a alguien que todo el día esté haciendo campañas, ¿qué tendrías que tener a alguien? ¿Lo contratas directo en tu empresa o buscas un externo? Por favor, los contrato ya. Ustedes necesitan apoyo. Sí, 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 nosotros lo podemos hacer. Es que a ver, hemos contratado a N cantidad de agencias aquí en Morelia, ya te había dicho. Porque sí, obviamente desde el principio, bueno, desde hace muchos años platicamos con mi mamá esta parte de redes sociales que no la estábamos aprovechando porque no tenemos tiempo de hacerlo nosotros sin house, ¿no? O sea, sí es un tema, sí es un tema, ¿no? Entonces empezamos a contratar agencias y una y otra y otra y otra y con ninguna veíamos, pero ningún resultado, cero, o sea, cero, así te lo digo, cero resultado. Era más lo que vendíamos entre mi mamá y yo cuando yo subía algo a redes sociales o mi mamá agarraba el teléfono que lo que se estaba vendiendo solo y nada más estábamos pagando. Sí, el punto es que tienes que, pero tienes que pensar que si quieres dar el cambio de vender a branding, o sea, yo te voy a ayudar más al branding y el branding no te va a generar ventas inmediatas. No, claro, se tiene que hacer, se tiene que hacer todo, pero ninguna agencia te dice eso. Pues porque nadie sabe, es lo que estoy diciendo, o sea, en toda Latinoamérica son muy pocos los que. Igual, igual, igual. A ver, es que. Lo que pagamos preferimos nosotros invertir. Tú me dijiste que ibas con Caro Mora, por ejemplo, ¿no? Toledo, no, con Toledo. Yo veo a la mayoría de las agencias que hacen esto y yo voy con una agencia y le digo, a ver, tú me vas a enseñar a crear un canal de YouTube, que son pocos los que te dicen, haz un podcast, ¿no? Son pocos los que te dicen, haz una estrategia. ¿Sabes por qué no te lo enseñan? ¿Por qué no te lo dicen? Porque ellos no lo hacen. Ellos no lo viven. Entonces, cuando ellos no lo hacen y no lo viven, pues, ¿cómo ayudan a las personas? Pues, no hay forma. Pero cuando yo llevo ocho años con un podcast, con un canal de YouTube, con conferencias en todo el mundo, con, o sea, es cuando yo les digo, muchachos, lo están haciendo todo mal, están en la era dinosaurio, haz un pinche podcast. Pero la gente quiere hacer un podcast y quiere que ese día le compren. Es que no, el podcast no es para vender. No, es crear. No funciona para eso. Es crear una branding. Es crear una marca en el mundo digital. Y ¿sabes qué pasa? Te voy a dar un ejemplo así, personal, y no es presumible, ni mucho menos, pero es para que la gente entienda un poco el impacto. Yo tengo mi podcast. Me escribe una señora, vino Gustavo el lunes, ¿o cuándo lo dice? Gustavo Farías, ¿tú lo conoces a Gustavo Farías? Contador. Lo invité a mi podcast, hablamos del tema fiscal, que nos diera tips. Nunca vendemos nada, ¿no? Danos tips. Ya. Se acabó el programa. Me escribe una persona de Estados Unidos y me dice, Tito, yo soy también fiscalista y me gustaría ir a tu podcast para hablar de cómo funciona el tema fiscal en Estados Unidos. Me encantó tu episodio, pero quisiera ayudar acá. ¿Cuánto me cobras por ir a tu canal, por ir a tu episodio? Claro. Yo les cobro un espacio de 30 minutos, 9 mil pesos, 450 dólares. Pues entonces, sin querer, empiezas a vender espacios en donde la gente va a no vender, a dar contenido. Y a ellos les sirve. ¿Por qué les sirve ir a ellos a mi programa? Porque yo tengo mucha gente, muchos seguidores. Entonces, hacer este branding a largo plazo, llega un momento en donde el dinero llega mucho más solo. Ganas por espacios en tu podcast, ganas como influencer, ganas como product placement en YouTube. ¿Sí me explico? Sí, claro. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que hacemos con Marcos. Hacemos campañas. Todo para crear branding. Para que esto, claro que esto es a largo plazo. Y esto tiene que haber un acompañamiento. Y esto la gente que quiere hacerlo tiene que estar consciente. Tiene que estar consciente ¿por qué? Porque si tú me dices, Tito, no tengo tiempo de hacer podcast y llevamos un mes sin subir episodios. Pues claro. Pues ¿cómo va a funcionar? Sí, claro. Sí, debe de haber. ¿Sí? Tiene que tener una estrategia y se tiene que... Tenemos que armar un calendario. O sea, al final nosotros somos sus guías, ¿no? Ok, necesitamos hacer un podcast cada semana. Vamos a programar invitados. Pero ustedes nos mandan el contenido. Yo no puedo estar... O sea, es que lo voy a grabar yo. Y ese es el reto bien difícil. Porque la gente no tiene paciencia. Por eso son pocos. Sí, para lograr. Sí, sí. Este es un tema de paciencia. Y estamos hablando de que una estrategia bien... Pues bien dirigida y bien llevada a cabo. ¿En cuánto tiempo te puede ir posicionando de esta manera? Y esto va a depender de muchas cosas. Va a depender del tiempo que tú le inviertas. Porque si creamos más contenido, hay más. El secreto hoy en día en las redes sociales se llama el volumen del contenido. Si tú publicas en redes hoy en día cinco veces al día, muchos me dicen, los que no saben, ¿no crees que mi gente se canse? Se cansa si les quieres vender. Porque a nadie le gusta que le vendan. Pero nunca se van a cansar si los estás educando y educando y educando. Y les lanzas cinco posts al día de un video de un minuto a diferentes horas. Cinco posts al día donde me das tips y tips y tips. Es claro, lo que nosotros siempre nos dicen las agencias, ¿verdad? Desde que no hay que poner, saturar las redes, o sea, tres veces a la semana y tal. Pero claro, el tipo de contenido que ponen es de venta, de venta, de venta, de venta. Te bloqueo. O sea, es obvio que te bloqueo. Tú me tienes que vender una vez al mes. Una vez al mes. Todo lo demás, tú tienes que hacer que yo te compre. Sin que me vendas nada. Esa es la clave. Y entonces hago volumen de contenido. Hago volumen de contenido y la clave, si quieres hacer que tu escuela sea posicionada fuerte, tenemos que tener mínimo. Este es mi consejo. Poco a poco, pero que a esto quiero que lleguen, ¿no? O sea, que ustedes lo tengan en el radar. Ocho redes sociales. Este tiene que ser su meta. Ocho redes sociales. Porque hay mucha gente en diferentes. Entonces, yo tendría podcast, que ya dijimos. Tendría YouTube. Y eso es lo que está pasando ahorita. Si a lo mejor nos volvemos a ver en un año, a lo mejor ya te voy a decir, ya tachamos una y agregamos otra. Porque esto cambia. Ahorita acabo de ver que está fuerte una aplicación nueva que se llama Ask. Hay una aplicación de moda, o sea, 100% de moda, que apenas la quiero empezar como a utilizar. Una red social. Sí. Que se llama 21 Buttons. Aquí lo que hace la gente es vender producto. Lo que yo quiero con la escuela es que los alumnos estén generando prendas y que nosotros vendamos las prendas de los alumnos. Súper. Se llama 21 Buttons. Entonces, por ejemplo, esta para nosotros. Pero es un Instagram, pero está. Y es de pura venta. Es de pura venta, pero de moda. O sea, es como si. ¿Y cuánta comunidad tiene? ¿Cuántos seguidores? No, pues métete ahí a la página. 21 Buttons. No, 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 ahí te debe decir. Explorar. No, pero es Instagram Business. No, no, no. Es como un Instagram. Es como un Instagram. Ah, es como un Instagram. Ah, es una app. Ay, ay, ay. Pensé que era en Instagram. Es una red social que se llama 21 Buttons. ¿Cuántas personas? No, no, no. Eso no te va a salir. La verdad es que te juro que no sé, pero... Pero bueno, ahí te tienes que dar de alta. Pero al final, esa nos va a servir para la gente que ya está in-house, tal vez. Sí, claro. ¿Cómo vamos a traer gente nueva? Y estas son las que tenemos que hacer. Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Abriría un LinkedIn. No descartaría todavía Twitter. No tenemos Twitter. Y agregaría obviamente lo que es el newsletter o el blog. Ajá. Y hoy en día sí tendría que agregar TikTok. Que era lo que decíamos. O sea, el punto es que aquí, hoy en día, en el 2020, aquí, en estas ocho redes sociales, es donde está la gente. Ajá. Sí, sí, es verdad. Ahí es donde está. Y tú lo único que tienes que hacer como emprendedor es analizar en dónde está la gente. Cuando la gente ya no está en Twitter, pues entonces si la gente ya no está viendo Twitter, ¿para qué estoy yo ahí? Claro. Pero si la gente está viendo TikTok todo el día, TikTok, esta fecha de cuarentena está teniendo un crecimiento mayor. Sí. No, estaba viendo estadísticas ayer y el crecimiento de TikTok es muy fuerte. A ver, y esto no va para ustedes, pero un dato extra informativo. Para muchas empresas yo les estoy recomendando las páginas porno. ¿No sabes el dinero que se hace haciendo publicidad en páginas porno? ¿En serio? Si tú haces publicidad, aunque no tenga nada que ver, tú le pagas a páginas como Pornhub y así, yo les estoy recomendando a clientes esto. Que va al sector, esto es un dato extra, ¿no? Sí, claro. Para que entiendas, para que, ¿dónde está la atención de la gente? Sí, claro. Ahí es donde haces publicidad. Claro. Ese es el trabajo nuestro, ¿no? Nuestro trabajo no es estar, y el emprendedor es estar abriendo el local, barrer, trapear, tener limpio. Ese es el problema de la gente. Va, abre el seguro, abre y hace esas cosas operativas que no te da tiempo de hacer esto. Claro, dejas todo eso. Y entonces estás ganando pesos en lugar de ganar dólares, miles. Porque el dinero se genera pensando, creando estrategias, ¿qué es lo nuevo que está pasando? Y la gente, como tú, muchos emprendedores me dicen, TikTok, eso es para teens, eso yo no me voy a meter ahí a hacer el ridículo. Estás pensando como un autoempleado. Pero no es que subas tú el ridículo. Abro mi marca y empiezo a que mis alumnos interactúen, porque la comunidad está aquí. Yo tengo que estar donde están ellos. Sea como sea. Yo tengo que adaptarte a todo, a tus cambios. Es que dijiste la palabra clave. Dijiste la palabra clave. El secreto hoy se llama adaptarte. El que no, aquí no gana el más fuerte, no gana el más rico, no gana el más inteligente. Gana el que se está adaptando. El que no se está adaptando a esta pandemia, hay gente que está sentada esperando a que esto pase. Se va a morir. A mí me preocupa, la gente no está viendo la intensidad. Yo tengo muchos emprendedores y yo le estoy escribiendo y mandando Facebook Live y haciendo, muchachos, muévanse, pero esto viene más duro de lo que creen. Y muchos emprendedores van a tronar porque no van a poder pagar sueldos, la renta. Es duro y no se están moviendo. O sea, no se están moviendo. Muchos no han hecho temas digitales. Entonces, ahorita ya es cuando me escriben, Tito, oye, ¿cómo se abrió el canal de YouTube? ¿Es en serio? O sea, te ayudo, pero fíjate lo que nos está enseñando esto, ¿no? Depender de una fuente de ingresos. No puedes depender de una fuente de ingresos. Tu mismo negocio lo mandas, lo mandas a digital, lo mandas a cursos online, a membresías. Hay todo, todo lo que haces está online. Todo. Sí, ahorita adaptarse a esto, a entrarle acá. Tú tienes que vender, tú tienes que vender cursos online. Tienes que vender membresías. Escríbanle ahí. Esto es lo que tienen que vender. Cursos online. Que puedes vender cursos online individuales. Ah, ok, ya. Así como lo hace Vialab. Sí. Vialab te vende este curso. Yo solo quiero este, pues te vendo ese. Membresía es de, te vendo todo. Te puedo vender una membresía. Que tú me pagas tanto al mes y tienes acceso a todo. Y ahí yo haría membresías anuales, puede ser. Que esto es como Netflix. Sí. O sea, en la época dinosaurio, que todavía lo hacemos, membresías, pues es el gimnasio, la luz, el agua. Todos son membresías que tú pagas siempre. Entonces ahora en el mundo digital, pues es Spotify, es YouTube Red, es Netflix. Esas son las membresías. Tú tienes que crear una membresía. O sea, el que te haga esto, tienes que decirle a mí una parte de membresía. Obligada. Es más barato, por más tiempo, pero tengo acceso a todo. Justo en ese tema es en el que estamos ahorita. O sea, de ver cómo, en cuánto se van a vender. Claro. Justo eso. Hay que hacer congresos virtuales internacionales. Es increíble. Queremos empezar. Ahorita justo con este tema de nadie sale y tal, dijimos, o sea, pues podemos hacer una Modsteel Talk, o sea, live en Facebook, que ya todas nuestras Modsteel Talk salen en vivo en Facebook, todas. O sea, no hay una que... Pero no están en YouTube. No están en YouTube. No, no, no está tan fuerte el impacto. Claro. Porque volvemos. Facebook... Ya no se estoy subiendo. Acuérdense, Facebook e Instagram... Pero no en vivo. Yo todavía, sí, sí. Facebook e Instagram funcionan con algo que se llama un timeline. Un timeline es lo que yo publico hoy, es lo que la gente ve. Y Máximo tiene una duración, sobre todo Instagram, de dos días. Facebook no tanto, pero bueno, ahí andan las dos. Entonces, mientras yo estoy así deslizando en el chisme, yo veo lo de ayer y lo de hoy. Ya está. YouTube no tiene un timeline. YouTube, la gente que va a YouTube va con un chip de buscar y aprender. Sabe que cuando yo vea YouTube, voy a dedicarle más tiempo. Tú no entras a Facebook y a Instagram a querer comprar o a querer aprender. Tú entras ahí al chisme. Por eso tienes que entender cada red social. Yo entro a YouTube, no entro al chisme. Nadie entra a ver qué hay en YouTube. No, son algún loco. Yo entro a YouTube pensando, a ver, ¿cómo? Me hago un nudo de corbata. Así busco en YouTube. O sea, yo busco así en YouTube. Entonces, ve los videos que me salen. El que tiene el título, como lo busca la gente. Ese es un secreto en YouTube. Que las agencias de digital nunca te van a enseñar. No tienen un canal de YouTube. Es ilógico. Entonces, la gente no sabe optimizar su YouTube, por decir algo. Esto requiere optimización. ¿Optimización qué quiere decir? Cada vez que yo suba un video, tiene que cumplir con ciertas cosas desde el título, la descripción, las etiquetas. Hay un montón de cosas que tienes que saber. Yo creo que esta semana me he pasado subiendo los, o sea, videos a YouTube. O sea, obviamente videos que ya teníamos, de que de egresados, de muchas cosas, ¿no? Como para hacer listas de reproducción de diferentes temas. Y ese sí es un tema, de qué título, o sea, ¿cómo? Porque yo, ¿cómo busco? Pues yo, yo soy yo. Así va a ser tu título. ¿Cómo va a buscar la gente? Y entonces, YouTube, YouTube tiene algo espectacular. YouTube tiene algo espectacular que se llama, fíjense, ¿eh? ¿Cómo te va creando lo que busca la gente? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dime algo de moda. Algo que sea una duda de moda. ¿Cómo? Coser. ¿Cómo coser, vale? ¿Cómo coser y empieza a ver lo que te sale? Porque de esto vas a hacer videos, o de esto vas a hacer podcast. Aquí te dicen ellos, ¿cómo coser a mano sin que se note? ¡Ah, la madre! Pues de eso voy a hacer un video. ¿Cómo? Y empiezas a ver. Y no hay ningún nombre tal cual con eso, ¿ya viste? No, pero... Entonces, tu video, ¿cómo lo vas a llamar? ¿Cómo coser a mano? Con eso. Entonces, me dices, ¿cómo crees con suscriptores? Te va saliendo las primeras... Lo que más busca. Lo que más busca. Estas personas, con todo respeto, están güeyes porque no han hecho el título como la gente lo busca. Este no le importa, ¿ok? Está en primer lugar. Claro. Yo te aseguro que si tú haces un video y le pones ese título, vas a ser el primero que vas a salir ahí teniendo un suscriptor. Sí. Y entonces la gente te va a ver, te va a ver. Y ya siempre estás a ganar suscriptores. Siempre estás a ganar suscriptores. Ese es uno de muchos tips. Sí, claro. Eso es de muchos tips. Y esto, no nada más va el título, no solamente va en el título, va en la descripción, va en las etiquetas, va en un montón de cosas. O sea, tu etiqueta tal cual la pones, ¿cómo coser a mano? O sea, no son etiquetas de palabra. No. Ahí yo estoy comentando. Ahí la gente no sabe eso. Tus etiquetas es cómo buscaría a la gente. Entonces pongo cómo coser a mano, cómo coser a mano sin que se note, cómo coser con otra cosa. Y todo eso va en etiquetas. Porque en Facebook es diferente. Es más, fíjate, pones cómo coser en etiqueta con C. Así. Ajá. ¿Por qué? Porque mucha gente escribe mal. Sí. Entonces en tus etiquetas agarras y escribes en tus etiquetas, ¿cómo escribiría a la gente mal? Esos son. ¿Qué? Estoy dando los tips de oro, ¿no? Sí, sí. Y esto es en YouTube y ahora hay que pensar podcast, ¿cómo optimizo mi podcast? Por eso les digo, el tema de crear branding es tan difícil porque la gente quiere resultados inmediatos y es bien difícil. Ah, claro. Tienes que estar ahí, tienes que aprender a usar YouTube, a cómo optimizar, a cómo... Y es un tema que no muchos se avientan. Prefieren ventas rápidas y eso es lo difícil. Sí, es que debemos de tener como ese estudio. Un equilibrio. O sea, un poquito de todo. Y va a llegar un momento en donde... Dejarle el anterior, el dinosaurio. Sí, no lo dejas. No dejarlo. Pero va a llegar un momento en donde ese o tu esfuerzo va a ser cada vez menor. Sí, ya no va a tener sentido porque en el mismo flujo te va a decir ya, vele bajando. Vele bajando, la gente nos está buscando, ya no podemos con la demanda. Pero en el mundo digital, ojalá haya millones. Claro. Eso no importa. Claro. Esa es la clave. Y es interesante porque este tema de la moda le interesa a muchísima gente. O sea, a todo el mundo le interesa. Es una de las industrias más rentables. Sí. Definitivamente. Claro, definitivamente. A todo el mundo le interesa. La belleza, la moda, son industrias sumamente rentables. Es muy rentable. Es muy rentable. Sí. Entonces, vámonos al tema de embudo de ventas. Si tienen dudas, me dicen. Esto es tu embudo de ventas. Este es un ejemplo. ¿Cómo genero clientes y ventas? Pues no puedo salir a la calle. No puedo salir a la calle a querer vender. Si yo salgo y te digo, Vicky, ¿me compras este termo? Si no me conoces y salgo en la calle y me acerco y te digo, ¿me compras este termo? Te vas a asustar. Va a decir, este tiene coronavirus. Vete. O sea, te vas a asustar. Entonces, la gente sale al mercado en redes sociales a vender, a vender, a vender. Y se está brincando tres pasos. Y eso es lo que muchos no entienden. Y lo primero que tienes que hacer arriba es generar tráfico. Y generar tráfico, ¿cómo lo genero? Con las redes sociales. Con las ocho redes sociales que vamos a tener. Traigo tráfico, 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 tráfico. Entre más redes sociales, más tráfico. Si nada más uso una, menos tráfico. Es obvio. Después viene la interacción. Y en la interacción es donde ya vas a crear más contenido de valor. Entonces, ahí es donde haces más videos, tips y la gente empieza a interactuar contigo. Empieza a decir, oye, este me ayuda y no me pide nada a cambio. No me está cobrando. Pero en interacción también pueden estar las mismas redes sociales. Claro. Sí, sí, sí. Ok. O sea, una cosa es cómo los traigo, ¿no? Entonces, Facebook, Instagram. Hacer publicidad en Facebook, que te está enseñando Marcos, no es para generar ventas. Eso es un error. No, no, no. Eso es para generar tráfico. Si yo contrato a un influencer, hay clientes que me dicen, Tito, contraté a un influencer y no me generó ventas. Estás entendiendo todo mal. Entonces, no saben. El influencer, su trabajo no es generarte ventas. Es generarte tráfico. Y es una de las estrategias más poderosas ahorita, más económicas. O sea, en tu estrategia obligada es tener influencers. Obligadísima. Y yo no les pagaría, yo les daría becas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Justo con, ahora lo estamos comentando, de hacer, por ejemplo, un curso en la escuela. O sea, ya que pasé todo esto, porque antes estaba... Es de cómo, esto lo hago yo con mis amigas. Si no sabes cómo les encanta, ¿verdad? Nos juntamos una vez a la semana y hacemos un minicurso. Entonces, nada más, por ejemplo, nosotros lo que hacemos le pagamos, obviamente, al profe. Acá nosotros le pagaríamos al profe, pero entonces invito a ocho influencers a cómo automaquillarte. Y entonces, ya se empiezan a generar contenido y tal, tal, tal. Y obviamente no nos van a vender, a lo mejor alguna nos vende un curso, ¿no? ¿Qué tal que no? Pero la idea es que más sus comunidades nos empiecen a conocer. El influencer es para crear branding. Es branding. O sea, el que quiere, el que quiere, quiero que me genere ventas, solo está pensando en chiquito, ¿no? Está pensando en chiquito, en el quiero vender, vender. No, a ver, redes sociales, influencers, podcast, YouTube, todo lo que hemos dicho no es para vender. Es para crear branding. Por eso muchos fracasan, por eso muchos se desesperan, por eso muchos dicen, le meto dinero a Facebook y no me he generado dinero y entonces ya no le meto. No, pues es que no estás entendiendo el juego real. Yo al mes, tú tienes que ver a Instagram. Este es Instagram. Instagram es como un local. ¿Cuánto pagas de renta en tu escuela? ¿Cuánto? Son catorce. Catorce mil. Esa es tu renta, esto es importante para que muchos lo entiendan. Tu renta en el local es catorce mil. ¿Ok? Ese es tu local físico. ¿Cuánta gente pasa afuera de tu local físico al día? ¿Cuántos crees que pasen? ¿Cuánta gente caminará por ahí al día? Caminando, pues yo creo que en el... Caminando en carro y todo, yo creo que cien personas por todo al día. Ahora, de esos cien, ¿cuántos podrían ser prospectos que podrían servirme? Ahí es donde esto baja. Y tú pagas catorce mil. Está bien. Instagram es otro local. Y la gente no lo ve así. Este es otro local. Quiere decir que yo tengo que pagar algo que se llama renta. Claro. La gente no le paga renta a Instagram. Y la renta, pues no es para vender. Es para poder hacer que la gente me vea. Para que la gente me vea. Si tú subes algo a Instagram y no pagas, te ve el 2% de tus seguidores. Porque es negocio para ellos. Entonces, tú tienes que poner un presupuesto de renta para cada red social. Este es el secreto. Tienes que cambiar el chip y decir, ok, pues no tengo tanto dinero. Pues ahorita abro todas las redes, subo contenido, pero en cuáles me voy a enfocar más que les voy a pagar renta. Porque tú me decías que ¿en cuánto tiempo crezco? Pues ¿cuánta renta quieres pagarle? Esa es la clave. ¿Y ahí hay algún método o algo para ver cuánto es lo conveniente? No. Hay gente que paga lo que puede. Si tú quieres pagar mil pesos, pues vas a tener un alcance de mil pesos. De mil pesos, claro. Si tú pagas catorce mil pesos al mes, ni te cuento. Claro. Me vas a decir, voy a cerrar aquí. Te cerramos. Te lo juro. ¿Sabes por qué? Porque esta renta... Esta renta, claro, tú eres un co-work. No, yo no quiero adaptar al cambio que estamos viviendo. Tú le pagas catorce mil y tú aquí pasan cien personas que no son tu mercado. Estos tú los segmentas, estos catorce mil van segmentados al mercado que tú quieres. Entonces, yo puedo poner, quiero que le llegue a mujeres de 18 a 25 años que viven en Tacámbaro. Te trae con los Tacámbaro. No, es que a mí me dices que voy a ir a Tacámbaro a prospectar. Es que a mí me dices que voy a Tacámbaro a prospectar. Y te digo, estás mal de la cabeza. Yo voy a ir a Tacámbaro sentado aquí. Hago un pinche video con esto. Esto es así. Hago un video y el choro que le tiro a la gente, muchachos en Tacámbaro, ¿cómo están? Bla, 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 pum. Lo subo a Facebook, lo subo a Instagram, lo subo a donde esté la gente en Tacámbaro. Le pongo Tacámbaro, le pongo mujeres que van en la escuela. Tú puedes poner, ¿a qué escuela fuiste en Tacámbaro? A la escuela, investiga las escuelas y esa escuela segmenta. Entonces, le va a llegar a la gente que va en esa escuela. Qué interesante. Y tú no tienes que ir a Tacámbaro. ¿Sí? Y le pagas y le metes a esto. Es que eso es lo que quiero que la gente entienda. O sea, tu misma estrategia la haces, háblale al celular. Lo mismo. No está mal que no vayas. O sea, a mí me encanta ir a Lima, Perú. A mí me encanta ir a Lima, Perú a dar una conferencia. Me llena de energía, está padre. Pero no tengo que ir cada mes. Entonces, hago videos, lo segmento, que les llegue a Lima, Perú, al mercado exactamente que yo quiera, con la publicidad que yo quiera. Y solo la van a ver ellos. Nadie más de estos 100. Nadie más. Solo ellos que tú me digas que estén en esta escuela. Es más, yo soy socio de la discoteca de aquí arriba. Y entonces, cuando hacemos estas campañas, hay veces que excluimos gente en tu campaña. Yo pongo que esta publicidad no le llegue a la gente de la Michoacana, con todo respeto. No quiero que esa gente sepa que voy a tener esa fiesta. Y no les llega. Pero para eso tú tienes que tener, por ejemplo, en tu Facebook, que tú estás en, o solito... Facebook sabe todo de ti. Facebook sabe que estás aquí, con ella, conmigo, en este momento. Sabe todo. Sabe en qué escuela vas, sabe cuánto tiempo pasas en Modsteel. Sabe absolutamente todo. Porque cuando tú abriste un Facebook, tú diste a aceptar a términos y condiciones, que es, me dejas tener toda la información tuya. Aunque no lo tengas tú, no pasa nada. Hay una estrategia que se llama geolocalización. Geolocalización. Esto quiere decir que tú puedes... Yo puedo segmentar... Ahí les va otro ejemplo, para que vaya quedando claro. Tengo una clienta en Tulum que da clases de yoga. Y, pues, se metió uno de mis cursos. Y me dice, oye, pues yo doy clases en Tulum. Pero si yo segmento a Tulum, pues me va a llegar gente de Tulum que no es mi mercado. ¿No? Porque a lo mejor mi mercado solamente son extranjeros. Pero el extranjero, pues no dice que va a Tulum o que vive en Tulum. Hacemos una estrategia en Facebook Ads, en la publicidad de Facebook, que le llegue solamente a la gente que vaya a Tulum que sean turistas. Eso, Facebook tiene una opción. Solamente a turistas y que hablen... ¿Qué quieres que hablen? ¿Que hablen ruso? ¿Que hablen ruso? Solo le va a llegar a los turistas que hablen ruso que estén en Tulum. ¿Qué edad quieres que vayan a tu clase de yoga? No, pues me gustaría los jóvenes. De 18 a 25. Solo le va a llegar a esos. Entonces, tu presupuesto de 14 mil se optimiza y le llega solamente a la gente que tú quieres. Pero la gente no sabe hacer Facebook Ads. No. Le pone botón azul, promocionar, y pues le llega a todos y entonces... Y a todos los que ni quieren. Y entonces me hablan, Tito, no me funciona Facebook Ads. No es que no te funcione. Es que todavía no aprendes a usarlo. Sí, claro. Por eso es lo que le dije a mamá. O sea, necesitamos como que... Aprender. Puedes aprender. Puedes aprender quien nos apoye. Puedes tener a alguien que te apoye y que te haga las campañas. Claro. Entonces, el punto aquí es, yo tengo Instagram, yo tengo que definir en Instagram. Estas serían las rentas que yo les recomiendo que paguen. Instagram, por decir algo, tendría una renta de posicionamiento. O sea, no voy a vender nada. Solo voy a hacer publicidad, publicidad. Si tú vas por la calle y ves un espectacular de Coca-Cola con un logo de Coca-Cola, ¿qué es lo que está haciendo Coca-Cola? ¿Pagando ahí para que haya ventas de eso? Es taladrarte el cerebro de recordarte, yo existo. El día que ya no veas Coca-Cola, hay que preocuparnos porque algo está haciendo mal. Entonces, hay una renta de posicionamiento. Existe otra renta que es una renta de venta, que es importante tenerla. Una renta de venta. O sea, hago publicaciones, posts, hago posts, que sí busque generar ventas. Ese mes. No, entonces promuevo nueva clase. Nuevo curso. Nuevo curso. Lanzamiento. Producto del mes, qué sé yo. Es importante tener una renta. Esto es por mes. Todos tus meses tienes que pagar la renta. El día que tú no pagas la renta en la escuela, pues te pueden hasta sacar un día. Aquí es lo mismo. El día que no le pagas la renta a Instagram, pues no vas a tener... No te la van a cerrar, no son tan mala onda, pero no vas a tener... Nadie te va a ver. O sea, va a ser menor. Va a ser menor. Para que eso pase, tenemos que crear muy buena comunidad para que la gente quiera ser adicta a vernos sin pagar. Eso es bien interesante. Cuando hago historias, todo eso la gente es adicta a verte. Hasta activa notificaciones. Cada vez que suba algo Viki, pues yo activo notificaciones para que me llegue siempre, porque me gusta. Y eso lo haces en la creación de comunidad. Pero en tu renta, yo te recomiendo que siempre tengas estas dos. ¿Cuánto? Pues cada uno va midiendo. ¿Cuánto le quiero pagar aquí? Ándale, pues págale dos mil pesos al mes de esta renta y de esta págale, pues dos mil. Y esta puede ir subiendo, ¿no? Y mides todas las campañas dos mil. ¿Cuántos clientes llegaron? Oye, pues de dos mil resultó que me llegaron, el curso vale cien dólares y pagué dos mil y me llegaron cien clientes. Pues ¿cuánto es cien por cien? ¿Cien por cien? Diez mil. Diez mil, estos dólares. Diez mil dólares y pagué dos mil, pues valió la campaña. A lo mejor el siguiente mes ya no meto dos mil. Pues me conviene meter tres mil. Todo es, la clave aquí es probar y medir. Para que no sea un gasto, para que sea una inversión. Pero esta va a largo plazo. Sí, el de posicionamiento. Esta es tu renta de posicionamiento. Aquí no voy a vender, eso tengo que tenerlo claro. Aquí subo un videíto donde doy tips y le tengo que poner dinero para que le llegue a más gente. Y la más gente diga, qué interesante página. Le doy seguir. Aquí no ganas dinero inmediato. Esto se llama branding. Para crear lo que acaban de decir, comunidad. Y este es el juego permanente. Y de ahí hago lo mismo. Facebook. Pues cuánto es la renta aquí, cuánto es la renta acá. Entonces las que yo obligaría es Instagram, es Facebook a pagar renta. YouTube empezaría sin pagar. Ok. Podcast empezaría. O sea, yo les pondría. Instagram y Facebook. Recomendación Instagram y Facebook que tengan un presupuesto de renta. Ok. Y luego YouTube y podcast nada más estar así. YouTube y podcast hay que crear contenido. Y lo que tú vas a hacer es que en estas de Instagram los vas a mandar al podcast. Ajá. Muchachos, en historia, nuevo podcast. Cinco tips para hacer tu ropa con ropa vieja. Ajá. Y los mandas al podcast. Muchachos, tuvimos una súper invitada en nuestro programa. Etiquetas en tu historia al invitado. Lo manda. El invitado, ¿qué va a hacer? Va a compartir su historia. Empiezas a buscar invitados a tu podcast que tengan muchos seguidores. Para que ellos crezcan tu YouTube y tu podcast sin pagar. Ajá. Ok. Y crezcan tu Instagram sin pagar. Eso es lo que empiezas a hacer. Entonces, ustedes ya tienen ese trabajo. O sea, yo me preocuparía de alguien que venga a mi setito. Mi sueño es abrir una escuela de moda. Ahí hay que hacer mucho chamba. Porque hay que posicionarte. Hay que ver si eres buena dando cursos. Y tienes 30 años. Tienen 30 años haciendo esto. O sea, por eso digo, lo más difícil ya está. Ahora es creértela, perder el miedo al digital. Sí. Entender cómo funciona y que all in, o sea. Lo que yo le digo, mamá, es que por eso lo decía que venía contigo. Porque como que entiendo más esto, si nos está llegando gente de boca en boca de no hacer cero pro. Porque no es que no hacemos promes en ningún lado. Imagínate cómo te diría. De boca en boca. Es porque nos conocen y conocen el nombre. Entonces, si empiezan ya ahora sí a verlo en donde ellos están, todavía con más. No, pues ya esto no falla. Sí, claro. Porque es lo que es. Es la forma que hago. ¿Qué puestos necesitas para esta empresa? ¿Vamos bien o ya se cansaron? Sí, no, está bien. No, al contrario, yo quiero agua para... Agua, mijo. Agua, ah, bueno. A ver las dos. Yo hago para... Sí, para hidratar el cerebro. Exacto. Gracias, claro. Yo no tomo café. Mira, ve lo que tienes. No, pero está bien interesante. Todo esto es branding. Son mis muñecos, ¿no? Y además tú sabes que como obviamente tú tienes toda la capacidad para dar la información correcta, o sea, te lo entendemos muy fácil. Ok. Eres buen profesor. Sí, esa otra cosa es diferente. Algunas agentes te contratamos. Gracias, profe. Mira, tengo ese otro muñeco. Todo esto se llama crear branding. Eso es lo que tienes que hacer. Esto es branding. Qué bonito. Mira, pasame mis libros. Con mi micrófono. Por eso es el que da toda la vida. Claro. Oye, qué padre. Tienes libros. Tienes que crear un libro. No, crees. No, ya tienes que leer la llama. Todo esto es crear. Contéceles, porque si no se van las ventas. Ay, no. Gracias. O sea, yo me veo con ustedes, Vicky o cualquiera de las dos, creando un libro. Sí, sí, sí. Mi mamá quiere. Porque cuando tú tienes un libro, esto se llama crear. ¿En cuántos años tardé en hacer esto? Yo me tardé año y medio. Estas son las actividades que muy pocos hacen porque se enfocan en crear ventas todos los días. Sí, entonces dejas lo más. Dejas lo que te da resultados a largo plazo. Todo. Entonces tú haces un libro que te va a dar una reputación. Acá. Ajá. Ajá. Y todo cambia. Esto es branding. Esto yo no lo hago por ganar dinero. Que me gano. Gano dinero mientras duermo, ¿no? Se vende en todos lados. Lo escribí una vez y ganas dinero todo el tiempo. Sí. Entonces yo tengo dos libros. Ese es mi primer libro. Ese es mi segundo libro. Voy a escribir mínimo cinco libros. No, pues es que no me felicites. No me felicites. Te lo digo no por presumir. Te lo digo porque eso es lo que a mí me gusta que hagan los mismos clientes que yo tengo. O sea, este es el camino que tienes que hacer porque esto no es para felicitar. Esto es, entienden que este es el estrategia. Este es un brochure. Este es un flyer. Si yo te doy un flyer de mi empresa, ¿qué haces con el flyer? Por lo leo. Lo tiras. Lo tiras. Lo leo. Lo lees y lo tiras. Pero, no. Al menos que me dieron. Y lo tiras. Sí, antes de tirarlo pues veo. Pero lo tiras. Y lo tiras. Si yo le di a Vicky, ¿Vicky qué trae en su bolsa mi flyer? Claro. A lo mejor no lo lees. Pero, ¿sabes qué va a hacer con mi libro que es mi flyer? Lo voy a poner en mi estante. Y a lo mejor va a llegar alguien que va a agarrar mi flyer. La gente no entiende que esto es un flyer. Con otro nombre. Lo de ahora. Así funciona. Sí, porque, a ver, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Gauri, ¿no? Que estamos haciendo un stand que no parezca stand. Que cuando vayamos a las ferias, porque también hay como mucha gente. No, en Gauri, que se vea algo diferente. Bueno, este es un poco lo anterior. Este es un poco lo anterior, ¿no? Pero que se vea distinto, ¿no? Que se vea como un stand, tal. Y es lo que le digo a Gauri, a ver, es que me choca y le mando así video. Y es que todos son lo mismo. Sacan una araña y entonces todos ponen. Entonces todo el mundo da su flyer. ¿Y qué pasa al final de la expo? Todos los flyers están aquí. Sí, todos los flyers están aquí en toda la expo. Y qué floja era. Ahora lo que hicimos nosotros, hicimos unos cierrecitos súper padres. Todos llegaban a nuestro stand porque ni les interesa la moda, pero querían un cierre. Y es un cierre. O sea, nada que ver, pero no era el, a lo que voy a decir, que no era el flyer como que todo mundo da. Porque entonces, ¿qué haces con eso? Lo tiras. ¿En serio? Pero aún así, pues sí cambiaron las secretas. Sí, claro, obviamente. Para ya no invertir en eso, pues. Claro, puedes invertir aquí. Ahora, antes de irme a los puestos, nomás les quiero dar el secreto que les va a ayudar más fuerte. Algunas de las dos, o las dos, o quien quiera, pero este es mi consejo, necesitan crear alguna de las dos, repito, o las dos, crear fuerte una marca personal. Este es el verdadero secreto de todo. Una es tu marca comercial. Tu marca comercial, que tu marca comercial, creamos que se llama. Móstil, ¿no? Hasta el final de las cuatro. Móstil. Esta es tu marca comercial. ¿Sí? Está bien, todos necesitamos tener una marca comercial. Pero lo que la era actual busca son marcas personales. Que me manden tráfico a mi marca comercial. Este es el secreto de los secretos. Por eso todo es... Tito. Tito Galvez. Por eso todo es de Tito Show. Por eso mis gorras son, ponte chingón, mira, pásame una gorra, y pásame una gorra. Pero esto es branding, o sea, esto es lo que tienen que hacer. O sea, tú, en tu caso, tu marca comercial es Tito también. No, mi marca comercial se llama The Statters. Es una marca comercial que ni me importa difundirla. Eso tienes que darlo de alta, tienes que tener... La gente le compra a las personas. Entonces, no está nada mal que tengas Móstil, esto es muy importante. Pero para hacer cosas que todavía generen mucho más poder, empiezo a hacer branding con una marca personal. Y abro todo lo mismo, pero en tu marca. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo, pero ese es el secreto. Pero es lo que te lleva al éxito. Es lo que te lleva al éxito. Entonces, yo te voy a poner otro ejemplo. Júlgámonos tú y yo. ¿Me dejan ponerles otro ejemplo? Sí, claro. Este, este se llama Gary Vee. Gary Vee. Gary Vee, él tiene la agencia de marketing digital más importante en todo Estados Unidos. Y este es su marca personal. Gary Vee. Tiene 2.61 millones de suscriptores. ¿Ven a él? ¿O qué? Su nombre es Gary Vaynerchuk. Ajá. Pero pues para hacerlo con un branding más fácil se pone Gary Vee. Esa es su marca personal. Ajá. Él habla de temas digitales, videos. Si tú te metes a su canal, nunca te va a vender nada. Ajá. Todo lo que hace son videos y videos en pláticas de su marca personal. Que al final lo va a llevar, todo su contenido lo lleva a su empresa. Mira, ahí está él, ¿no? Todo él tiene obviamente YouTube, tiene todas las redes. Todo el tiempo hay una, lo están grabando, está haciendo programas. Y eso es tips, tips, tips. Para que de ahí se vaya a su... ¿Y cómo tú lo relaciones, por ejemplo, con Modstil en este caso? La gente va a saber. Por ejemplo, tú haces, sí, o sea, tú haces grabaciones para subir ahí hablando de temas de moda general, invitando a alguno, invitando a Jaime Ibiza, que platiquen contigo, pero no diciendo, y tiene que estudiar en Modstil. No, no, la gente te va a decir, oye, me encanta. ¿Y quién hace ya? ¿Y tú das clases o qué? Sí, tengo un instituto, una academia que se llama Modstil. Exactamente. Y de eso siempre bailado sin querer. O das pláticas en Modstil y que se ve el logo de Modstil. O sea, siempre haces el product placement, el producto se ve, pero la gente, o sea, no le vendes. Sí, 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 ya sé. Entonces, tú hablas como persona. Entonces, aquí tienes VaynerMedia, que este es el Instagram, por decir algo. Él tiene VaynerSports, VaynerMedia, VaynerProductions y la marca es Garibí. Entonces, esta es su agencia. Esta es su agencia. Y es la marca personal. Abajo. Si ese es mixto y si no hay uno, hasta el fondo donde sí está... Esto sería Modstil. Ok. Y el contenido, pues, es de la gente, de ahí. De repente sale él, que es este de aquí. Pero la agencia es en verdad poderosa por la marca personal de él. Aunque la gente quiere ir a asesorarse a donde sea su marca comercial. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Tenemos que hacer los famosos, ustedes. Yo antes pensaba que Modstil era como ya 30 años, bueno, Modstil, Modstil, ¿no? Y ya tú realmente no participas, no sé. Y es al revés. Hoy en día al mercado le gusta ver quién es la cara de Modstil. Eso es lo que le gusta al mercado. Quieren conocer quién es la creadora, quieren conocer quién es la creativa. Por eso es famoso Bill Gates, por eso es famoso Steve Jobs. Por eso la gente compra Mac, compra Apple, porque al final le creo a Steve Jobs. Me gusta la identidad de Steve Jobs. Esa es la clave. Esto es mucho trabajo. Esto es mucho trabajo. Y esto no para, si hay que estar ahí, hay que... Es mucho trabajo. Ok. Por eso sí hay puestos nuevos que ya existen en esta era, ¿no? Los puestos de trabajo, que ya necesitas decir, bueno, si yo voy a meter a esto, pues necesito tener gente trabajando full time en esto. O sea, así como contrato una secretaria que está full time ahí en el escritorio, roscándose la cabeza, pues ahora necesito contratar una secretaria, pero para mi tienda de Instagram. O sea, Instagram, esta es tu tienda. Y necesitas tener una secretaria que se encargue full time ahí. Ese es el puesto. Secretaria de Instagram, le puedes poner. Que a unos le llaman community manager, ¿no? Es el perfil de una secretaria, del mismo. Lo mismito que hace una secretaria. Contestar mensajes, responder dudas, porque la gente ya te pregunta por aquí. Claro. Este es tu tienda. Entonces tienes que estar contestando rápido. Y todas las redes y todo. Rápido. Entonces tu secretaria está sentada con todas las redes abiertas, contestando dudas de todo, subiendo contenido, ¿no? Entonces necesitas tener la secretaria. Conforme vas creciendo, ahorita una secretaria te puede llevar todas. Conforme vas a ir creciendo, te vas a ir dando cuenta que esa secretaria ya no está dando buena respuesta en la tienda de Instagram. Entonces, ¿sabes qué? Necesito contratar otra secretaria para que tú solo hagas Instagram y Facebook y tú solo hagas podcast y YouTube. Estamos dando mal servicio al cliente. Pero ya crecimos. Entonces ya es momento de tener más. ¿Me explico? Lo mismito, pero transformado acá. Nada más. Eso es lo que quiero que la gente haga ese switch. Porque la gente ve Instagram como, no, es una tienda. Es tu empresa. Es tu tiendita ahí, ¿no? Con mucho más alcance, con rentas más accesibles, pero que al final necesitan personal. Sí, claro, como decías tú, más que la física, pues no. ¿Cuánto pagas en nóminas en la escuela? Aquí. ¿Cuánto pagarás? Gente de limpieza, administrativa, ¿cuánto pagarás en nóminas? ¿Cuánto da mi número? ¿De nóminas cuánto es? Pues yo creo que sí. Entonces tú vas a decir, aquí va a bajarte mucho. Definitivo. ¿No? Pero la misma... Yo creo que es poquita. ¿Y todos los profesores? No, bueno. Yo pensé en la secretaria. Yo lo que empiezo a hacer es a mi secretaria que tengo ahí física, porque le estamos viendo qué puestos necesitas. Y necesitas una secretaria. Así le llamamos. Para que sea fácil de que me explique, ¿no? Es la secretaria. Y así como alguien llega a Mozilla y toca la puerta y dice, quiero informes, pues aquí va a tocar la puerta alguien y te va a decir, quiero informes. Tienes que tener a alguien full time contestando. Full time. Y ahorita esa secretaria que tiene física ahí, si yo fuera tú, yo la pondré a ella que esté full time contestando ahí. Para que tenga este perfil. Para que tenga ese perfil. Claro. Oye, si no la capacita, no es nada del otro mundo. No es física nuclear. Hay que saber los guiones, hay que capacitarla, que preguntas. Te digo que es física nuclear, nada más que te contesten el teléfono. Ah, bueno, entonces sí. Si la que tienes ahí, si la que tienes ahí no contesta ni el teléfono, entonces sí hay que cambiarla. Sí, oye, Tito, tú que tienes en todo esto, ¿un sueldo para ellos? Como cuanto aquí en Morelia. Sí, un community manager te puede estar cobrando full time, ponle que te trabaje. Lo padre de esto es que en algún momento lo haces hasta home office. Claro. Entonces, eso es lo bonito de esto, que puedes tener a alguien en otra ciudad. Yo te voy a decir, por ejemplo, yo le pago a Julieta. Julieta es una chica que a mí me trabaja, contesta mi Facebook, nada más mi Facebook. ¿Cuál es tu cantidad de...? Ella solo hace Facebook. Ella me ayuda, ella me ayuda con... Yo doy cursos físicos, entonces ella lleva toda la parte administrativa de mis cursos físicos. Ella me busca el hotel donde voy a dar el curso. Ella lleva, arma el Excel de los registros, de los asistentes. Te digo esto como para que veamos las actividades. Ella me vende cursos online, ¿no? Que esa es la clave. Tu secretaria te tiene que vender cursos online. Entonces, yo a ella le pago 5 mil. Ella es... no está en una oficina. Ella está haciendo... ella vive en la Ciudad de México. Ella hace lo que quiere. Si va, la oficina va, pero si no, no tiene que ir. Ella nada más con su celular tiene que contestar. Yo le pago 5 mil. Ella me tiene que vender... Tiene una meta. Tiene una meta. Ah, claro. Para que esto nunca sea un gasto. Sí, porque si no, no, claro. Entonces, ella me vende mínimo 3 cursos online al mes. Cada curso mío vale 3 mil 500. O sea, 3 mil 500 por 3 son 3, 6, 9, 10, 500. 10, 500 menos 5 mil, yo gano 5 mil 500. Y me lleva a Facebook. Facebook, publica en Facebook. Ella publica hasta en otra página que tengo de otra empresa, que son letreros de neón. O sea, sí, medio la exploto, ¿no? Pero en su casa, o sea, lo programa. Y o sea, hay muchos tips. Y le encanta. Y gana dinero. Y ella, a partir del cuarto curso, ella se lleva el 15% de comisión. Claro. Entonces, ahí está el friega vendiendo cursos. No, y aparte, Tito tiene un branding. Entonces, al Tito tener un branding, la gente quiere trabajar con Tito. Sí, es lo que sí. Y existe, y ahí digo, este es otro tema, pero eso se llama el digital, no, aquí podríamos durar horas, ¿no? Digital Employer Branding. Este es un término espectacular. ¿Cómo haces que la gente quiera trabajar en tu empresa? No salir a buscarlos. Es lo mismo que los clientes. Lo mismo haces con los empleados. Sí. ¿Cómo? Oye, yo quiero ser parte de la escuela tal. O sea, la gente ruega por trabajar en Google. Ruega por trabajar en... ¿Por qué? Porque Google hace Digital Employer Branding. Sube a sus redes cómo son las oficinas de Google. Sube a sus redes testimonios de clientes. Y eso activa algo que se llama neuronas espejo. Y las neuronas espejo hacen... En tu serio se activan cuando yo veo... Yo llego a un aparador de Insara, veo al aparador vestido increíble, nice, la mujer. Mis neuronas espejo se activan y yo quiero verme como ella. Ajá. Entonces, yo veo en redes las oficinas de Google que tienen futbolitos, que tienen... Entonces, mis neuronas espejo se activan y digo, yo quiero trabajar ahí. No sabes ni cuánto te van a pagar, ni cómo te van a negar. La gente... A ver, la gente trabajaría gratis. Por lo que voy a aprender, por decir que soy parte de Google, porque Google tiene un branding. Sí, entonces ella los cinco mil pesos, digo, son una ganancia que como es de rebote, porque ella lo que realmente quiere... Aprende, está en mis cursos, toma mis cursos gratis.